Música Me llamo Jorge Edwards, soy escritor y de los numerosos lugares que conozco de Andalucía yo podría recomendar ahora, porque estuve hace muy poco, Ronda ¿Por qué? Porque es un paisaje muy impresionante un cielo alterado, nuboso, con sol, una altura muy curiosa y enseguida esos caballos, que los vi en la Plaza de Toros, genial haciendo unas evoluciones muy bien medidas y muy bellas al mismo tiempo Música Música